buenos días amigos camaralias como veréis en tiendas hemos hecho una pequeña reforma y hemos ampliado la zona de trípodes no aquí todos los que tengáis necesidad o alguna duda o algo podéis pasar porque tenemos una exposición de trípodes de fotografía de vídeo y monopié y estamos para asesoraros no como veréis la variedad muy grande tenemos trípodes de carbono para viajes como éste está en 115 euros tenemos trípodes básicos desde 20 euros también tenéis para los que hacéis fotografía naturaleza macro bodegón y todo tenemos los trípodes con la barra transversal de manfrotto por ejemplo éste estaban ofertas en 150 euros rótulas para teles grandes para naturaleza para deporte una gran variedad de monopié fotografía y vídeo y una gran variedad de trípodes de carbono no de diferentes alturas y necesidades según y por supuesto trípodes de vídeos hemos incorporado este kit de vídeos que salen 245 euros así que os esperamos aquí en tienda o bien por web nos podéis hacer consultas que estamos para asesorarlos y podéis disfrutar de la gran variedad que tenemos muchas gracias amigos